¿Qué es la educación no sexista? Desde 1990 en adelante, cada 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Educación No Sexista. ¿Pero a qué nos referimos con ello? Una educación no sexista elimina los estereotipos de género, como por ejemplo la idea de que los niños son mejores para matemáticas y las niñas para lenguaje. También educa en la eliminación de todo tipo de discriminación, sesgos y violencia a causa de la orientación sexual, expresión e identidad de género. Busca promover una educación en igualdad entre hombres, mujeres y diversidades, una educación sin prejuicios y que construya relaciones sanas entre las y los estudiantes y trabajadores de la educación. La educación no sexista es parte del camino hacia una escuela justa, que sea un espacio inclusivo y libre de violencias, donde todas y todos vivan las mismas oportunidades de aprendizaje y se sientan cuidados y seguros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!